Entre febrero y marzo, funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón harán una nueva evaluación de los centros educativos afectados con órdenes sanitarias giradas por el Ministerio de Salud debido al mal estado en que se encuentran. En el 2022 se detectaron 41 instituciones de las 267 que tiene la regional, tanto escuelas como colegios con serios problemas, por lo que ahora la intención es hacer una revisión de todos los centros porque en algunas ya se han hecho mejoras que permitieron que se levantaran algunas órdenes. En ese sentido, el director regional del Ministerio de Educación Pública, Rodolfo Hernández, precisó que esperan tener una reunión con el Ministerio de Salud para analizar este tema. Bueno, muchas de esas instituciones se mantienen, algunas ya han podido levantarlas, las órdenes sanitarias, pues las recomendaciones que el Ministerio de Salud les ha hecho, los centros educativos, las juntas han tratado de solventarlas de una u otra manera. Sé que hemos estado en una situación económica a nivel país, un poco complicadas, pero bueno, ese mapeo tenemos que comenzar a hacerlo ahorita en este mes de febrero nuevamente para valorar todo eso. Voy a propiciar una reunión con el Ministerio de Salud y valorar cuáles son las instituciones que tienen condiciones sanitarias que podamos ayudarle desde el Ministerio, pues la señora ministra, una de las prioridades es esa, sacar las instituciones que tienen órdenes sanitarias y ayudarles con la gestión para que puedan funcionar de la mejor manera. La intención es que los supervisores hagan las revisiones correspondientes del asunto, por lo que se esperaría que a mediados de marzo se tengan los datos actualizados para conocer el siguiente paso para apoyarlas en mejoras. Bueno, en este mes de febrero y marzo, los señores supervisores tienen que hacer las visitas, tienen que revisar matrículas y revisar las condiciones de las escuelas. Yo esperaría que a mediados de marzo ya tengamos un mapeo general de cuál es la condición real de toda nuestra dirección regional. Sí, para ver si han cambiado los datos y si se mantienen. Correcto, ahí es la parte que vamos a poder actualizarla, porque ya algunas escuelas y colegios ya han venido recibiendo algunas donaciones, se han venido mejorando las cosas, entonces puede ser que ya esas órdenes sanitarias pasaron a un segundo plano, ¿verdad? Y ahora es mantenimiento preventivo y correctivo. El director regional se mantiene en constantes visitas a los centros educativos. El director regional se mantiene en constantes visitas a los centros educativos.